De cualquier forma, lo que hagan los futbolistas hoy es lo más importante para todos los que estamos viendo este partido, Carlos María Morales. Para el arrancón del chiquito, que ha hecho un gran torneo, chiquito, para el arrancón a toda velocidad, aquí viene Romario, gana, gol, gol, Romario, 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 llega, la prende, la mete en el ángulo, ahí donde las arañas se jen unidos con AT&T 5G, innovación con propósito, un gol sensacional que celebra. Escapa y mete centro y vuelve y rechaza y todavía el remato de Ibañez, el quinto del Pachuca, gol del Pachuca, lo ha vencido Ibañez, con AT&T 5G, innovación con propósito, esto es terrible para los diablos rojos, pero es extraordinario, O sea que es un equipo que está entre los máximos ganadores del fútbol mexicano, así de fácil y sencillo, está bueno, ¡qué fiesta! Colte que la desvía, la va a tener el disparo del pocho, gol, gol. La pelota abierta. Vazileño, viene Cabral, viene Cabral, disparo, gol. ¡Gol! ¡A los Tuchos! Fútbol estupado, Tercer. Pues muy bien, engaña por completo a Thiago Volpi, lo asegura, haciéndole la cara interna del pie. Fue muy bien el campeonato Eustárico con la copa. ¡Y allá va! ¡Los Tuchos son los campeones de la Liga MX! Y los juegos artificiales. Y ahora, lógicamente, Toño va a venir la vuelta.